Hacía falta un centro de salud con estas características en la ciudad de Uruapan, destaca el secretario del ramo, el doctor Elías Ibarra. Habla también de los trabajos que se están haciendo en Zamora, pero sobre todo que esta clínica ya la merece Uruapan. Yo creo que ya hacía falta de muchos años. Hoy estaremos el segundo gobernador inaugurando en este centro de salud y el de Zamora y el de la Piedad también. Y arrancamos el centro de salud mental de Zamora también. Segunda fuerza, aquí son más de 150 mil habitantes que se requerían. Bueno, una inversión de 49 millones de pesos entre la obra, el equipamiento inmobiliario y el equipamiento médico. Hay duda que se va a seguir reforzando, pero como ustedes pueden ver, es un centro de salud con alta tecnología, el sistema de registro de salud, en laboratorios, pero mejor en equipamiento de laboratorios que tiene, un abasto de medicamentos 92% alto en la media nacional, está al 70. Ustedes ven unas condiciones más cómodas que ya lo merecía Uruapan. ¡Gracias!